El profesor periodista Reynaldo Esquitaleta y Daniel Ramírez, nuestro compañero, coordinador de contenidos para la ciudadanía. Ellos nos van a acompañar durante más o menos media hora, 40 minutos, con un conversatorio sobre la importancia de cómo una biblioteca llega a ser un sello postal. Bienvenidos y gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. La Biblioteca Pública Piloto de Medellín ha estado en muchos momentos de nuestra ciudad. Hoy nosotros estamos en un momento de la biblioteca. Hoy nos encontramos en una celebración de siete décadas de servicio, de compromiso, de tardes de estudio, de momentos de tertulia, de cátedras y una cantidad de situaciones que hacen parte de nuestra historia. Soy Daniel Ramírez, de Gestión de Contenidos, y quiero y me complace presentar y compartir en este momento tan especial y para mí tan emotivo con el maestro Reynaldo Esquitaleta. Con Reynaldo uno, él dice que le gusta caminar y que le gusta recorrer, y es lo que uno hace cuando lo leía él. Reynaldo, que no solo es conocer, sino interpretar la ciudad y los momentos de nuestra ciudad de Valle de Aburrá. Reynaldo, ¿cómo estás y qué opinas de esta celebración tan maravillosa que tenemos el día de hoy? Buenas tardes o noches ya. Buenas noches. No, muy bien. Bueno, ya quedamos los de la filatelia, que también nos gusten, no los de la historia y el filochisme, que también es interesante sobre la ciudad. No, muy bien. Entonces vamos a hacer un recorrido por algunas historias que no solamente tienen que ver con la biblioteca pública piloto, que es una suerte de gran insignia, de faro de la ciudad, sino con otros aspectos que han ocurrido en Medellín en 70 años, ¿cierto? Desde 1952 hasta ahora, la ciudad desde luego en los 50 es una muy diferente. Creo que muy poco queda, incluso de memoria, de los años 50 con respecto a hoy. Y ahí ya pudiéramos hacer alguna discusión porque creo que ha cambiado mucho y que los referentes de memoria tampoco es que sean tantos. Fuera de la biblioteca pública piloto, yo creo que hay una suerte de, digamos, de cosas materiales que han desaparecido y de asuntos culturales que ya son parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestras maneras de ser en Antioquia y particularmente en Medellín. Entonces, Daniel, dale, conversemos en torno a esos asuntos y otros que te preocupen. Es verdad. Digamos que lo cotidiano se vuelve paisaje. Como ya tenemos todo, tenemos dispositivos móviles, vemos ya todo, entre comillas, construido. Como decían, ¿cómo quedará Roma de Linda cuando la terminen? Creo que es una construcción en la que estamos en Medellín, es una ciudad, un valle de Aburrá que estamos construyendo y que en esos momentos que ha pasado, esta ciudad ha estado nuestra biblioteca. Como bien mencionabas, la ciudad ha tenido unos hitos fundacionales. Estamos en el Parque de Belén, Parque del Poblado, Plaza Mayor en Parque del Río, pero el costado occidental del río Medellín, del río Aburrá, había estado un poquito relegado. Eso era lo que se conocía como la otra banda, la otra orilla, un terreno cienagoso que incluso por allá Don Epifanio Mejía nos menciona y había lagunas, pantanos, algunos potreros. Pero precisamente en esos años 50 empieza una transformación. Empezamos a intervenir ciertas zonas, lo que conocemos como sector estadio, conquistadores, y empieza una transformación. Y hay dos hitos fundacionales en esa zona, podríamos decir, Reinaldo, la llegada de la Biblioteca Pública, piloto, la llegada de la Unidad Deportiva Canacio de Girardot, y vemos cómo se empieza una transformación. Y en ese momento empieza la biblioteca. En ese momento hay un hito fundacional, debemos entender que no es la misma ciudad la que teníamos hoy, podíamos hacer lecturas de un alto índice de analfabetismo. Y de ahí lo conmovedor que resulta este Bibliobús, porque es un referente para nuestro valle de Aburrá, cómo este Bibliobús tenía más de 37 destinos mensuales para prestarle libro a las personas, para encontrar público, para promover esa lectura. Hoy es normal que la gente lea. Antes no. Entonces ese acceso al conocimiento, a la información, cómo esa otra banda empieza a impactar y tiene esa transformación en torno a lo que es la lectura, lo que son, lo que eran y lo que serán las bibliotecas. Sí, pero yo creo que antes de la otra banda, yo quisiera referirme a la parte oriental, donde Medellín crece, realmente esa parte y donde va a nacer la piloto, la playa, ¿cierto? El asunto de la playa, el asunto de la que va a Dano Santa Elena, es un referente histórico también, Daniel, muy importante para el urbanismo, para incluso la habitación de las élites afines del siglo XIX y porque donde nace la piloto, donde se construye, digamos, y se erige ese templo del saber y de la investigación, es la piloto, va a estar también conectado con algo cultural de Medellín. Es precisamente a orillas de la quebrada Santa Elena y en la avenida de la playa, pues desde principios del siglo XX se va a construir el Palacio de Bellas Artes, pues el Instituto de Bellas Artes que va a ser también clave, no solo en el desarrollo de la música y la enseñanza y pedagogía de la música, sino sobre todo de la pintura y los grandes debates que se van a partir de Pedronelli, de Eladio y de otros grandes maestros que van a estar alrededor y dentro del Palacio o del Instituto de Bellas Artes y ahí precisamente es donde va a estar la piloto. Entonces, mira que eso va a tener un encuentro con otras culturas. Ahí es donde está el Instituto de Bellas Artes. Además, en el siglo XIX quedó la primera Casa de Locos de Medellín. Claro, la Casa de Locos, que así era el nombre original. Después aparece ya el manicomio. La historia de la locura en el siglo XIX es tremenda porque hay unos grandes debates en torno a si es un manicomio, si son casas de locos, si son asuntos que tienen que ver con la represión, con lo carcelario, con la persecución y castigo incluso a los locos. Bueno, ahí estuvo la Casa de Locos y luego va a ser el manicomio de Bermejal, el barrio Bermejal, o que hoy era gran juez. Y entonces ahí va a estar la piloto a partir del año 52. Yo creo que esa transformación de esa parte de Medellín es clave para saber también por qué empieza a colonizarse en otro lado, como voy a decir, la otra banda del río Medellín, que es bien interesante a partir de los años 40 y 50 y que está conectada con un momento de la segunda industrialización de la ciudad desde los años 30 en adelante, Daniel, sí, claro. Es verdad y es muy particular que donde tuvimos ese primer suministro de agua, la quebrada Santa Elena, en eso que se conocía en aquel entonces como el Mundo Bar de la Playa, también qué bonito que la primera fuente de conocimiento y saber fue la Biblioteca Pública Piloto. Entonces ahí entendemos, cuando tenemos esta temporalidad, como bien dice la UNESCO, el patrimonio es un regalo que recibimos del pasado, disfrutamos en el presente y proyectamos al futuro. Entonces este disfruto que hacemos, vemos como desde aquel momento histórico, cuando digamos teníamos el suministro de la quebrada Santa Elena que luego tuvimos que poner una capa asfáltica porque también acabamos con este suministro y esto implicó que digamos esa población flotante que hemos tenido y que se ha trasladado a distintas zonas empieza a expandirse, empezaría por allá más abajo lo que sería la urbanización de lo que era el pantano de los Uribes, en lo que hoy conocemos como la Plaza Cisneros. Entonces vemos como empieza a transformarse la ciudad y en ese entonces la semilla de la Piloto ya estaba ahí. Claro, mencionaba el pantano de los Uribes y eso fue muy clave porque ese es el pantano que le va a quedar a Lorencita, ¿cierto? A Lorencita Uribe que era que se casa con Corioliano Amado, pero yo no me voy a meter en Echirme ya porque ese es muy bueno, muy largo, pero no nos da ver. Sí, entonces yo creo que después del año 52 Medellín es otra ciudad que sigue siendo industrial también y los que están aquí también con nosotros sigue siendo industrial pero aparecen otros escenarios que yo creo que la Piloto también los va a captar y que son los nuevos pobladores de la ciudad a partir de los 50 y que entonces nosotros ahí no pueden, claro, hay una biblioteca y hay una serie de asuntos que tienen que ver con el saber y la cultura y la música y las bellas artes y demás pero la ciudad también va recibiendo otros pobladores que son sobrevivientes que son los que han escapado de la violencia en los campos, la violencia liberal conservadora y que ya llegan aquí no porque los llamen las fábricas y que sean mano de obra como trabajadores en esas fábricas en distintas fábricas que hay en la ciudad sino porque vienen a ver qué pasa, qué pasa con él y ahí entonces me parece que eso que estábamos hablando al principio de la otra banda del río Medellín mira, el río Medellín como decía Carrasquilla en esa gran crónica hermosísima crónica titulada así Medellín el río Medellín era un río más bien olvidado un río que nadie le ha hecho porque nadie lo poetizaba nadie lo cantaba ¿cierto? nadie tenía las ninfas ni las nereides y no sé qué diablos en el río Medellín nada de eso excepto por allá Epifario Mejía que en su locura pero veía de muchachas hermosísimas en el río y en la quebrada etcétera, etcétera entonces allí el río vuelve a aparecer pero con una importancia que ya no es de la poesía ni de la historia sino de la presencia de un poco de gente que tiene que hacer unas casuchas unas casuchas de cartón y de lata eso es increíble como ese río Medellín vuelve a visibilizar desde la estación Medellín del ferrocarril desde ese viejo pantano de los Uribe que Oriolano después lo vuelve plaza de mercado y demás y el río Medellín entonces empieza a cobrar otro tipo de protagonismo y por eso me parece que es importante cuando la piloto pasa de Bellas Artes pasa a principios de los 60's que es otro momento cumbre de la historia de Medellín muy pero muy tremendo ese momento y pasa a la otra banda visibiliza en buena parte la otra banda que ya estaba también poblada digamos por habitantes que venían de otros lugares como el Chojo es que todo lo de la Iguaná eso es bien interesante lo de la Iguaná es la quebrada que precisamente está ahí junto a la biblioteca pública piloto eso se va poblando con un poco de inmigrantes o de desplazados que llegan desde el Chojo y ahí van a hacer otro aporte cultural a la ciudad a una ciudad que en ese momento ya está colonizando la otra banda con fábricas ¿cierto? con Tejicondor con la fábrica de los Rabinovich estos judíos pues que van a poner la ¿cómo se llamaba? Telsa exactamente y con la cosa del deporte ya había antes del estadio de Atanasio Girardot en los libertadores estaba ya por ejemplo el estadio y el hipódromo el de los libertadores donde más o menos es San Joaquín y que luego en la época no se encuentra como bien lo dijiste Daniel pues se construye el Atanasio Girardot que eso es otro momento de dinamizar esa zona de la otra banda entonces aparece la piloto ahí aparece la piloto y de Ine y diez años después de que está la piloto ahí porque es que eso era una soledad absoluta en la piloto ahí junto el río en esa otra banda y aparecen también unos nuevos urbanismos que ya no son los tuburiales porque ahí hay una serie de tuburios tremendos y esa es otra historia de Ine y que la tratan de no visibilizar mucho entonces ahí la piloto va también a llevar por ejemplo al Instituto de Crédito Territorial y otros urbanizantes urbanizadores ¿a qué? a que esos territorios donde había comunes pues vamos a construir otra cosa para trabajadores que ese fue el origen del barrio Carlos R. Estrepo inicialmente así como fue el de la UR mucho antes era para trabajadores o empleados o clase media y de pronto Carlos R. Estrepo entonces aparece con una nueva concepción del urbanismo de los bloques de los jardines de los senderos de la parte con calles medio laberínticas que eso era muy lindo y muy extraño y ahí entonces la piloto va a tener también un momento cumbre creo yo a partir del año 70 o 71 cuando se inaugura este barrio tan esencial hoy en la cultura en la bohemia en la congregación en la cosa de las universidades de los jóvenes de hoy de ayer y de los estudiantes y los profesores esos lugares de encuentro que la piloto yo creo que mira que fue como una suerte de gran imán de gran fuerza que tenía de atracción una biblioteca que además no solamente era para el centro y no como el bucecito aquí eso fue revolucionario es que eso ahí hay una revolución no solo digamos de transmisión de cultura sino una revolución de como una biblioteca se irradia para todas las ciudades esa parte yo creo que es la que hay que historiar y hay que narrar y hay que tener en cuenta es verdad y poniendo en contexto a quienes nos acompañan en esta noche como bien nos nació una Reinaldo Medellín llegaba hasta lo que hoy conocemos como Carabobo que en aquel entonces era el carreteable del norte y eran unos pantanos entonces esta mujer que era dueña de todos estos territorios una zona muy cienagosa que incluso por los zancudos y las plagas que la encontraban se llamaba Lorenza Uribe Lema Álvarez del Pino y Amador Fernández imagínate pues como afirmaba entonces esta dama y su esposo Carlos Toriolano Amador Fernández empiezan una intervención en esa siena vamos a drenar todo esto y empieza ahí ese hito urbanístico que mencionas seguido de esa industrialización nos vamos a la otra banda y empieza una serie de migraciones por la violencia o por la búsqueda de un mejor futuro laboral llegaban de zonas rurales de nuestro departamento incluso de otras regiones nuevos habitantes y ahí es cuando también hay otro hito un público ávido de leer como mencionaba Claudia Egon la biblioteca ha sido una cuna de una generación de lectores entonces todos estos trabajadores de las fábricas todos los operadores de tantas fábricas en esta industria porque también hay que mencionar que tengamos una industria tan fuerte en el lugar geográfico que hoy tenemos es difícil estamos en medio de las montañas somos un valle estrecho 7 kilómetros y no estamos cerca de puertos fluviales pues destacados entonces que tengamos un desarrollo empresarial y un movimiento de masas en este territorio es complejo entonces tenemos el tema del analfabetismo y llega como valga digamos como decimos decimos caída del cielo una entidad que nos tiene una biblioteca de puertas abiertas las bibliotecas por lo general eran privadas o colecciones de acceso restringido entonces llegaron a una biblioteca que marca el desarrollo de una zona empieza a apalancar una serie de cambios y esto que mencionabas este referente que fue el bibliobús el bibliobús empieza a operar en 1955 y lo tenemos hasta el año 1970 les decía tenía por mes 37 estaciones pasaba prestaba los libros y había algo muy bueno entonces la gente los cuidaba mucho cada 15 días regresaban devolvían el material pasaban por fábricas pasaban por la cárcel por hospitales muchachos y muchachas no se perdía un solo libro entonces esto marca un hito y de hecho para mí fue muy conmovedor y ahorita hablábamos esto con Reinaldo ver esta figura también representa mucho porque finalmente la estampilla eso es es un sello es un grabado que nos permite una lectura y en el interior de este bibliobús tenían un pequeño proyector también para la época ahí tenemos imágenes luz LED una cantidad de componentes pero en aquel momento cuando muchas personas no sabían leer los mensajes visuales eran clave para llegar a los territorios entonces vamos así empezamos con una gran población creciente por la industria por fábricas desplazamientos una población que tenía una necesidad sentida de lectura no había donde leer o no sabíamos leer y cuando miramos los archivos tenían lugar podemos revisar que había más de 20 intentos de fundar una biblioteca y no se había conseguido habían espacios itinerantes de lectura que finalmente se acabaron y vemos que nuestra biblioteca piloto de Medellín para América Latina que tuvo unas hermanitas en la India y África hoy se ha conservado hoy son 70 años y hoy estamos nosotros acá chismoseando un poquito de lo que son y representan esos 70 años bueno hay una cosa de la piloto y de la estampilla que me parece muy interesante que en la estampilla hubieran puesto precisamente el bibliobús es que para mí ese bibliobús realmente fue toda una renovación de muchas cosas con respecto del centro del centro a la perifera por eso la piloto me parece muy inteligente los que hicieron eso de tener filiales o tener sucursales de una biblioteca para proyectar el conocimiento y llevar los libros no que la gente fuera hasta el hijo que llenemos de los libros a los muchachos a los viejos a los habitantes por ejemplo de Campo Valdés es que ahora alguien estaba hablando que de Campo Valdés creo que iba a hacer las tareas en esa fila entonces lo del bus cierto que esos buses realmente aparecen después en Medellín cuando el tranvía se está muy bien es que también es interesante ver como en los años 50 finaliza el tranvía en unos 30 años el tranvía se acaba se agotan no lo modernizan y aparecen también los buses y los buses municipales y ya hay un referente tremendo a los buses con respecto hacia las periferias hacia los barrios y poner un bus de estos me parece extraordinario por eso decía que era revolucionaria la idea y la ejecución de llevar el saber que estaba en los libros hacia partes que son muy lejos que eran muy lejos pero ahora serán muy cerca por distintas razones pero en un momento de las ciudades o desarrollo de sus de sus proyecciones y transformaciones y sus planes pilotos y mapas del Medellín futuro y no sé qué era eso de un regalo también llegar a otros lugares entonces hasta San Javier o por ejemplo el asunto de Florencia del barrio Florencia que es un barrio que empieza a visibilizarse a ver toda esa zona de Medellín digamos la parte noroccidental tiene otro tipo de desarrollo urbanístico esas que por allá se cumplieron un poco de barrios para formalizar precisamente a la gente que venía desplazada de otros lugares el barrio Francisco Antonio no sé el barrio Santander que es ahí cerquita de Florencia pero en Florencia van a tener otro símbolo hermosísimo ¿cuál es ese símbolo? que ya de alguna manera está entrando en crisis en Antioquia el ferrocarril y los vagones del ferrocarril entonces ahí también mira la piloto en una conceptualización tremenda coge no solamente un bus sino también vagones vagones del ferrocarril que ya tenía una representación tremenda entre el pueblo un modo de transporte que era absolutamente fascinante para la gente pero que además cumplía con unos asuntos de economía ¿cierto? de economía entonces tenemos dos elementos que son motorizados de transporte pero al servicio ¿de qué? del saber como llevamos el saber a otro lado eso merece muchas historias creo ese tipo de representaciones que se van formando en una ciudad en torno a una biblioteca es verdad y de hecho estos dos vagones cargados de historia y de valor para una comunidad representan mucho de hecho cuando uno pasaba la pilla de trenes como le decimos nosotros en la filial de trenes es muy particular que cuando hablas con la comunidad o miras el acervo de memoria local que tiene se tiene como la comunidad ayudó a remolcar estos dos vagones salieron todos los vecinos vamos a jalar y vamos a llevar estos vagones vamos a tener el apoyo mecánico pero también de la atracción humana y vamos a poner estos vagones en este terreno y los vamos a disponer para la comunidad tuve la oportunidad de hacer una de mis tesis en esta filial y había algo muy bello que la filial hacía parte de la cotidianidad había algunos niños y el niño ¿qué haces en el día? ah yo voy a la escuela voy a la casa como algo y vengo a la filial y esto hace ser parte de lo cotidiano un espacio de encuentro vemos cómo se resignifica cómo se resignifican los vagones para la cultura y vemos efectivamente cómo para los territorios cobra ese valor ahí es que entendemos cómo esa permanencia en los territorios tiene un valor especial vemos cómo esa representación en este sello postal es tan importante y también hay algo muy particular David Wunschel habla de que para él desde pequeño han sido muy valiosos esos papelitos cargados de conocimiento y esos papelitos cargados de conocimientos es lo que se convierte en una pieza patrimonial de pequeño formato qué bonito que nuestra biblioteca en esa pequeña muestra llegue a más de 130 países contando una historia de un referente que como bien dice Reinaldo es clave y fue referente porque mientras esto no se hacía en muchos lugares del mundo nuestros bibliotecarios llegan a la vanguardia y este vehículo que se inmortaliza en esta estampilla nos marca siete siete décadas perdón de ese compromiso de transformación y de cómo como reitero y he estado pues con mucho énfasis en esto de que la biblioteca ha estado ahí entonces es ese puente entre tiempos es ese pasado que le tocó a la biblioteca es ese presente que construimos y cómo nos proyectamos a futuro y es entender toda esa representación esto que nos narras esto que compartimos cómo está en este sello postal quiero también rápidamente pues como para poner en contexto de quienes nos acompañan el tema postal es muy particular empieza por allá hay muchas menciones y hay muchos hitos de la correspondencia pero se destaca mucho por allá en mil seiscientos en Inglaterra cuando hay unos unos temas con timbres y marcación que se hacen en la correspondencia pero bueno pasan un poco de largo y finalmente en mil ochocientos cuarenta cuando la correspondencia pasa a ser parte de las rentas nacionales porque es cuando entra bien de cambio y comunicación ya se formalizan las estampillas vemos cómo las estampillas transmiten esos momentos claves esos lugares y esos personajes y hoy no sólo nos transmite sobre nuestra biblioteca sino que nos pasa ese episodio de la historia de la ciudad del Valle de Aburrá y lo que significa la biblioteca y las filiales para nuestro Valle de Aburrá y para esos habitantes que estaban sedientos de ese conocimiento y que aún no hizo mantener claro yo no sé cuánto tiempo tenemos a veces hablo como 15 minutos bueno en estos en estos 15 minutos ahora que están mencionando lo de las estampillas y todo esto pero ahora que están de moda las reinas otra vez las estampillas surgieron en los grupos victorianos realmente ese es el origen de las estampillas pero es que es muy curioso que esa estampilla en Inglaterra o en Gran Bretaña que sale ahí desde una de las yo no sé mucho de Filateria pero sí me gusta la historia sobre todo la historia del colonialismo inglés como los los de la India una de las estampillas creo que más famosa es la de la de Gandhi es de la India ¿cierto? el tipo que alcanza la independencia de la India frente a toda esa cosa enorme de la Gran Bretaña de la reina de los mares de no sé qué vivíamos en Francia ahí hay una cistera muy linda pero volviendo a la piloto a mí me parece que hay como varios sitios de la piloto aparte pues de su fundación luego de la mudanza pues al otro lado del río y creo que en los años 70 hay unas pequeñas como revoluciones de la biblioteca y que tienen que ver precisamente no solamente con la cosa de la lectura que ya es mucho sino además con la escritura y aquí yo quisiera como recordar entonces ahora que veo allá a Guillermo pues Guillermo que es un tallerista famosísimo de las artes plásticas en la piloto pues empieza como una cosa de los talleres el acercamiento a los niños a través de los papelitos de los concursos de cuentos de las reuniones familiares la presencia también de Fernando Botero que es tremendo porque Fernando Botero no solamente va a estar en otro lado de la ciudad como va a ser las historias de Lovaina a través de sus grandes cuadros de María Luca etcétera etcétera eso del lenguaje pictórico para los niños entonces ahí hay una gran revolución o pequeña revolución como quiera observarse que es la de los talleres artísticos los talleres de literatura eso fue un gran avance también en un momento va a ser de la ciudad por ejemplo el que llegue Manuel Mejía el que llegue Manuel Mejía a la biblioteca y funde y haga un taller de escritores eso me parece que es caminar muy rápido en torno a la cultura en torno a la apreciación artística y literaria en torno a la escritura a la gente que quiere después va a llegar entonces Jaime Jaramillo y van a llegar otros talleristas y eso es una es una revolución muy cultural a pequeña o a gran escala yo creo que la funda también hay que mirarla desde esa perspectiva y después las grandes visitas que en esa sala que no era muy grande esa sala pero fue una sala el auditorio el auditorio fue esas grandes visitas de intelectuales que de alguna forma al otro lado del río pues para el lado de acá del centro lo cumplía la Universidad de Antioquia con sus Martes del Paraninfo esa historia es bellísima también la Universidad de Antioquia con Martes del Paraninfo con científicos con botánicos con políticos interesantes y con escritores ya tenemos la ciudad cubierta de un lado por la Universidad Antioquia y del otro hacia la otra banda por la biblioteca pública piloto es una barraquera en esas cartografías que se van armando en torno a unos procesos culturales es verdad y hay dos hitos claves hay que mencionar que es el servicio de extensión llegamos a los territorios somos referentes y tenemos comunidades y dos la agenda cultural la oferta que tenemos y que aún hoy conservamos y que cada día buscamos fortalecer miremos que particular que no solo formamos una generación de lectores como bien decía Claudio y Giraldo sino que también formamos escritores ya cuantas décadas de nuestro taller de escritores que bien mencionas por quien pasó Juan Luis Mejía por quien por la cual pasó también Manuel Alejandro González también y hoy continúa con Jairo Morales entonces vemos como también esa cuna de escritores tenemos talleres de literatura juvenil un hito y referente que son dos personajes casi que caballerescos como lo fueron don Jaime Jaramillo Escobar y su gran escudero don Verano Brisas que hoy quiero que recordemos ya hace un año de su partida pero dos nobles caballeros que nos acompañaron en muchos procesos de la biblioteca a quienes pues admiro y respeto profundamente y que bueno pues los recordemos porque hacen parte de esos hitos y de esta memoria entonces es esa oferta cultural es ese referente para ciudad y país y seguir escribiendo esa historia porque es solo para acá esa historia la seguimos construyendo todos con nuestros aportes con lo que hacemos el tiempo que dedicamos no solo a la investigación sino a la conservación y la divulgación claro dentro de esa visita pues yo ahora me encontré ahora con un señor que su tesis de doctorado fue sobre Vortes entonces yo lo vi y le salude porque es un experto en Vortes por supuesto que su gran tesis es sobre este maestro y lo de Vortes en la piloto lo marcó cierto María Cristina marcó es un hecho de esos como que rompe la historia cultural de Medellín no solamente fue por lo de Gardel y todo esto que bonito también en Medellín sino la visita de Borges después de Juan Rulfo de Camilo José Cela por ejemplo también Manuel Napisoto y de Manuel Puy cierto Manuel Puy grande escritor pero grande escritor argentino y que ustedes saben que sus novelas tienen mucho que ver con lo popular con el folletín pero también con el cine ante todo tenía que ser un director de cine y fue un gran novelista y ya estuvo en la piloto entonces eso atrae muchas cosas y yo creo que también si van a sacar más estampillas también tendrían que poner un poco de gente que fueron los directores de la biblioteca seguramente gente que le hizo muchos beneficios a la biblioteca tendrían que estar ahí Gloria Palomino tantos un poco de gente que hay que recordarlos en un proceso de 70 años yo creo que Medellín uno de Medellín se siente muy orgulloso con tener una biblioteca de estas dimensiones dice que una de las representantes de Medellín no solamente son un poco cosas malucas que las hay y las sigue habiendo sino que por el otro lado está esa antorcha esto es fuego esto es conocimiento esto es saber esto es otra cosa si se habla de revoluciones culturales hay que empezar también por tener muchas bibliotecas universidades y escuelas y en fin creo que es lo que nos hace falta tener una ciudad como este y se me acaba el tiempo y me iba emocionando es que como no te vas a buscar si no es que te confesas y si es que no es que te voy a y que me da mucho dolor que sea una actividad a la nuestra que se actúa que te pierda que se transiga la nuestra de la palabra que te quede porque les puedo dar que por siempre les pagáis que se te quede lleno porque yo hubiera sabido el verdadero es indignado no politiquero es real de humanismo es que me da mucho dolor que incluso quien presidió el acto anterior fuera quien estaba perturbando en la conversación con ustedes a mi me duele mucho de eso y sé que sinceramente es por la mala administración que tiene en este momento o si no donde está que podía haber excepto de un clinicazo como causa de inasistencia a lo máximo de la celebración y donde la fiesta del libro y la cultura versión 16 le dio el protagonismo a la biblioteca porque lo tiene y como es que permiten que algo que va a ser una publicación en 130 países quede con un error de esos cuando eso lo podían haber tachado y no haberlo aceptado como así que la plaza es la playa por Dios y esto va a ser cuál es cuál va a tener esa estantilla con un error de esos que pena por eso a mi me duele enormemente porque es que nos ha tocado de donde la biblioteca acuérdese cuando nos quisieron quitar la biblioteca donde estaba acuérdese que por fortuna por ser piloto latinoamericana pudimos lograr que no nos la mollera de ahí pero o si no donde estaría la obra de arte donde estaría el archivo donde estaría todo lo que significa la biblioteca es que nuestro patrimonio nuestra riqueza pues por Dios y lo que miren los politiqueros de ahora donde están siquiera en esta conversación es válida la protesta de Gabriela también la denuncia es que son escenarios públicos y hay que también decir que para las fotos aparecen los politiqueros pero para los procesos culturales muy fáciles y quiero cerrar con algo muy breve pero que conecta hay un libro que se llama las bibliotecas del mundo y dice que quien ha estado en el regazo y en el silencio de una biblioteca la entiende entonces ese sentir es común cuando queremos y apreciamos esas colecciones y precisamente para eso está ahí gran parte del equipo humano está ahí para que se den los procesos para que siga construyendo ciudad como lo ha hecho nuestra biblioteca y seguimos haciendo la tarea mil gracias muchísimas gracias a todos por asistir a este espacio